No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué onda? ¿Señora, te animan a bailar conmigo? Sí. ¿Un amo? Sí, porque la neta, yo voy a ser ridículo un poquito. Es un pollo de lo que ya lo estoy haciendo. Pero bueno. Ok, vámonos con una canción de mamas, chicos. Para que vean que aquí se hace de todo. ¿Tiene la Vicente Fernández? ¿También? Ahorita roban un poco el migotito con esta peluca y este vestido, mira. Enjota la Vicente Fernández. Ajá. Ajá. Eso, mijo. ¿No habéis faltado la polacota? Eso, mijo. Ok, vámonos. Vamos. Ok. El Giovanni. Y así se baila. ¿Qué le pasa a Lopita? Yo sé. ¿Qué le pasa a Lopita? Yo sé. ¿Qué le pasa a esa niña? Yo sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Qué ella no baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? ¿Qué dice su papá? ¿Qué sí? ¿Qué baila esa niña? Sí, sí. ¿Qué baila Lopita? Sí, sí. ¿Qué quiere bailar? Vamos. Sí, sí, sí. Vamos. Te levanta ella. Te levanta mi mamá. Sí, sí. Ok. ¡Aplausos, aplausos! Sí, 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 sí. ¿Qué le pasa a Lopita? No sé. ¿Qué le pasa a Lopita? No sé. ¿Qué le pasa a su amigo? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Qué ella no baila? Su papá. ¿Qué dice tu papá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Qué baila esa niña? Sí, sí. ¿Qué baila Lopita? Sí, sí. ¿Quiere bailar? Mamá. Sí, sí, sí. Mamá, 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 mamá. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ahí se las hago Ok Y ahora sí En rapidísimo Viene con ustedes Espinoza Ok Vamos Gracias Pues nos vemos A bailar chicas Vamos Sigan bailando señora Que para eso está esta noche Es totalmente para usted